El nuevo año de la comuna En la jornada del miércoles se lleva a cabo la misa de acción de gracias en la parroquia San Esteban, en la cual el cura párroco entregó sus buenos deseos para este nuevo año de la comuna, deseando que Mulchen siga creciendo como ha sido en los últimos años. Durante la tarde del jueves se realizó la ceremonia de gala, donde se reconoció a tres importantes organizaciones de Mulchen, el Centro de la Mujer Siglo XXI, la Sociedad de Socorros Mutuos y la Sociedad de la Unión de Artesanos de Mulchen. Además, como parte importante de esta ceremonia se reconoció al ciudadano distinguido, el que este año fue José Luis Melo Rojas, por su importante contribución a Mulchen en lo político, como militante del Partido Radical, ya que tuvo altos cargos a nivel comunal, provincial y regional. También como comerciante, pero principalmente por su gran calidad humana. Dicha distinción fue entregada por el alcalde Jorge Rivas y por los miembros del Consejo Municipal. Como parte de la gala también se presentó a la comunidad el quinteto de tango Levín González, quienes entregaron un gran espectáculo a las personas que llegaron hasta la Casa de la Cultura para ser parte de este importante evento. El alcalde Jorge Rivas se mostró contento ante la celebración de este nuevo aniversario comunal y destacó las distinciones realizadas a las organizaciones y a José Melo. Hay que estar contento, hay que celebrar, aquí hay 156 años de historia, una historia que ha sido construida por hombres y mujeres de esta tierra, algunos que ya no están, que se fueron, pero dejaron por cierto un gran legado. Ese legado lo hemos continuado también nosotros a través de la administración de esta comuna, a través del trabajo que estamos realizando desde nuestra municipalidad, con nuestro equipo y en el día de hoy hemos querido celebrar aquí en la Casa de la Cultura, con la elegancia que Munchen también se merece. Ojalá que Munchen siga cumpliendo muchísimos años más, que siga creciendo, que se siga desarrollando y nosotros desde la municipalidad vamos a seguir trabajando como lo hemos venido haciendo ahora, con la única finalidad de poder hacer crecer aún más esta comuna, desarrollar más esta comuna y construir un espacio que sea grato, que sea adecuado, que sea un espacio también de felicidad para cada una de las familias de Munchen. Así que estamos muy contentos y por cierto, felicidad en estos 156 años de historia. En tanto, la diputada electa Joana Pérez dijo estar contenta de poder estar en este aniversario de Munchen y dijo que desde su cargo apoyará siempre el desarrollo de la comuna. Bueno, solo manifestar mi apoyo al desarrollo de la comuna, agradecer a tanto esfuerzo de tantas personas que han puesto a disposición todo lo mejor de sí, desde lo laboral, desde lo profesional, desde la casa misma, desde formar familia en Munchen por tantos años, ¿cierto? Haciendo Munchen una comuna más próspera, más segura, más hermosa también desde el turismo. Y por supuesto van a contar con el apoyo de su diputada electa, Joana Pérez. Así que nuestro alcalde también va a contar con nuestro apoyo para poder seguir avanzando, lograr más recursos para la comuna y seguir en la senda del progreso que estamos. Para culminar con la celebración del aniversario número 156 de Munchen, se realizó un espectáculo artístico en la Plaza de Armas, el cual duró hasta pasada la medianoche y tuvo como plato principal a la banda dominguera, quienes hicieron bailar a los presentes con todas sus canciones.